qué tal cómo están buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de imagen aquí estamos como siempre en la pantalla de los canales de ccc con la información de estética y salud como hace 16 años que venimos brindándoles a todos ustedes estamos muy contentos como dijimos de volver a reencontrarnos nosotros esperemos que ustedes estén del otro lado porque así arrancamos imágenes en imagen vamos a abordar el tema de la violencia de género y por eso vamos a presentar ahora en nuestro programa a fernanda balancini ella es psicóloga social en esta primera parte de la nota vamos a conocer de qué hablamos cuando hacemos referencia a la violencia de género y también cuáles son las características de las personas violentas la psicología social lo que hace y lo que busca es que nos insertemos como sujetos en la sociedad y que dejemos de ser solamente hombres y mujeres todos somos sujetos sociales predeterminados por nuestra historia y tenemos que entender que no somos mujeres y hombres sino que todos tenemos los mismos derechos y desde mi parte migramento de arena en ese es dejar de que la gente deje de tener esa visión de que somos mujeres y hombres tenemos no somos sujetos y como sujetos todos tenemos el mismo derecho por eso decidiste especializarse en lo que es justamente el tema de violencia de género exactamente me interesa mucho que las mujeres podamos entender que no es una pelea de género sino es simplemente somos personas que tenemos los mismos derechos y que el hombre entienda que no es que queremos ser igual que ellos y que ellos tienen que estar menos porque tengamos las mismas igualdades claro simplemente quedar tenemos el derecho por ser sujetos más allá del género que portamos claro y desde la psicología social cómo definís a la persona en este caso hombre o mujer violento las personas violentas son personas que caracterizan por buscar y descargar ira en el otro esa ira que ellos no pueden manejar la descargan en vos yo destaco siempre de que no sienten culpa por esa ira no que no sienten culpa por la violencia que ejercen vos el violento a ellos les causa placer el saber que te está dominando el saber que puede con vos y en que vos sos inferior a él ese es el violento ese es el perfil violento el que busca todo el tiempo tratar de manipularte el que busca todo el tiempo en tratar de disminuirte el que busca todo el tiempo tratar de hacerte creer que vos no podés o que sos inferior a esa es la persona con perfil violento puede ser masculino o femenino claro en su mayoría en sexos masculinos hay ciertas señales que hay que estar alerta alerta por ejemplo y que por ahí uno una mujer o un hombre puede dejarlas pasar por ejemplo totalmente viste cuando por ahí vos te pones de novia y vos tenés rutinas más al gimnasio todos los miércoles a las 3 de la tarde y él sabe que vas al gimnasio todos los miércoles a las 3 de la tarde porque te conoció con esa rutina de vida y llega a tu casa a las 2 con facturas o con un regalo te quería sorprender porque te quería ver y llegan el horario en que vos tenés que ir al gimnasio y vos lo miras como diciendo me tengo que ir y él te dice te vas a ir igual pero yo vine para que te quedaras claro o por ejemplo vas a salir con tus amigas y te vas a poner esa pollera pero si me has conocido con esa pollera o sea son detalles que por alguien a diaria uno no tiene en cuenta pero que son alertas de que es una persona que busca manipular las situaciones porque el hombre que no tiene un perfil violento no se no tiene en cuenta si en la pollera es corta si es larga si vos vas a ir al gimnasio se pone contento y quizás llegue una hora antes de que vayas al gimnasio te dice che cari te acompaña al gimnasio vamos y te dejan la puerta y se va claro esa es la diferencia ahora desde el punto de vista de la psicología en la persona violenta puede ser tratada o siempre será violenta puedes tratarlo pero siempre va a tener una conducta violenta o sea vos podés darle una contención psicológica para que él pueda aprender o ella pueda aprender a manejarlo o contener esa ira pero no va a cambiar esa conducta porque es un perfil que tiene en su ADN o sea es una persona con conducta violenta y no se cambia eso claro si puedes tratarlo y darle una contención para que aprenda a manejar la ira lo que no indica que deje de ser violento o que no pueda tener un acto de violencia centro de estética lindy promo 2 por 1 día del amigo reserva tu turno al 381-6634-357 facebook e instagram centro de estética lindy un saludo Ahora en imagen vamos a presentar la segunda parte de la nota con Fernanda Balancini, psicóloga social. Hablábamos recién de lo que es la violencia de género y cuáles son las características de la persona violenta, pero ahora lo vamos a abordar del otro lado. Es decir, cuál es el comportamiento que habitualmente tienen las víctimas de violencia de género y por supuesto, de qué manera o qué consejos se dan respecto de las posibilidades de salir de esta situación. Aquí le presentamos esta segunda parte de la nota con Fernanda Balancini. La característica de la víctima de violencia es una persona sumisa, con autoestima baja, que casi siempre en un 70% está comprobado psicológicamente, viene de un contexto familiar violento, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y tiende a siempre tener un perfil bajo. Vos te vas a dar cuenta que es una mujer que no suele... son muy pocos los casos en que son mujeres que suelen ser participativas o que tienen una personalidad que sea vasallántica. Siempre son mujeres con perfiles bajos porque ellos pueden dominarla. Exacto. Ahora, desde cuando llega el momento o cuando se da la situación de violencia en sí, cuando ya hablamos de violencia psicológica, violencia física, violencia económica, ¿qué es lo que aconsejas o qué es lo que se puede hacer ante estas situaciones? Primero, más que nada, contarlo. Yo siempre digo que la luz en el camino, la primera puerta que se abre es cuando vos lo contás, cuando lo podés decir, ya sea a tu amiga, a tu mamá, al verdulero, al carnicero, al colectivero, a cualquier persona. Desde el momento en que vos lo podés decir, che, Cari, ¿sabes qué? Me parece que Pablo es violento. Ya ahí en tu cabeza hubo un clic que te hizo dar cuenta que lo que está pasando no es lo que corresponde. Eso es lo principal. Y una vez que vos lo comentaste, que ya lo sacaste, lo que te deshazaste, es buscar ayuda en cualquier medio de contención. En el 144, en la casa de la mujer, con un psicólogo. Hay psicólogos en un montón de lugares donde vos podés decir que no tenés que abonar la consulta, en los hospitales. O sea, buscar contención para que te digan cómo seguir. Porque una persona violenta no te va a dejar libertad fácilmente. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. El círculo de violencia es un círculo. Tiene tres etapas. La etapa donde el violento busca los motivos por los cuales va a ejercer la violencia, que se llama la etapa de la acumulación. Donde ellos buscan, después te lo apoye la corta, le ha sonreído, te busca y no estabas, siempre vas a la casa de tu mamá. Yo veo, o sea, por ahí vos tenés un hijito y él es pareja nueva, es una familia ensamblada. Te vi como lo mirabas a tu hijo porque ellos no lo disiernen. O sea, para ellos cualquier motivo es celo. Van acumulando, 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 acumulando. Y después viene la segunda etapa, que es la etapa de la explosión. Donde ellos explotan y viene el golpe, el grito, el abuso sexual, el no permitiste salir de la casa. Y la tercera etapa, que es la luna de miel, que es donde él busca el ramo de flores, te hace el amor como nunca te lo hizo, te da el regalito, te dice que lo perdones, que en realidad él te ama, que lo hizo porque vos le importas mucho, porque tiene miedo de perderte. Y la mujer, ¿qué hace? Bueno. Entonces es importante que sepan que esto es cíclico, que si lo hizo una vez, lo va a hacer dos, tres, cuatro, cinco. Que al principio puede haber una variabilidad de dos semanas o tres entre evento y evento y después puede ser más seguido. Pero siempre buscar ayuda, porque el violento no te va a dejar en libertad fácil, no te va a permitir que vos vuelvas a tener una vida normal. Ahora, ¿la víctima siempre tiene un periodo de negación? Sí, el periodo de negación de la víctima siempre suele ser entre seis meses y un año para darse cuenta de lo que está pasando. Si bien lo que busca siempre es justificar, porque como tiene una autoestima baja, le tiene miedo al fracaso. Y las víctimas de violencia siempre tienden a entender que esa persona lo que está haciendo es fracasar, que fracase su proyecto de pareja, su proyecto de familia, su proyecto de amor, ¿sí? Claro. Si es con la pareja. Si la violencia de género es ejercida por un familiar, papá, mamá, o hijo a papá, mamá, lo que busca es frustrarte tu proyecto de que vos puedas ser un sujeto inmerso en la sociedad. Claro, porque no solamente el tema de la violencia se da a las parejas, sino lo que puede ser el contexto familiar, como vos bien decías. Totalmente puede ser intrafamiliar, sí. Bien. ¿Qué consejo le darías a la persona que está viendo en el programa y que tal vez es víctima de este tipo de situaciones? Que busque ayuda. Que busque ayuda. Que cualquier situación en la que vos no te sentís cómoda es violencia. Ya sea verbal, física, psicológica, emocional, comunicacional, laboral. O sea, tenemos un montón de tipos de violencia. Si vos sentís que estás en un lugar donde están haciendo cosas que a vos no te hacen sentir bien, tenés que decirlo. Decirlo y buscá ayuda. Correte de ese lugar. No es fácil, Cari. Claro, ¿no? No es fácil. Por ahí te dicen, vos tenés la posibilidad, vos podés, está en vos hacerlo o no. El contexto no es el mismo para todos y no todos tenemos las mismas realidades. Entonces es buscar ayuda, decirlo, tratar de salir de donde estás. Si no podés hacerlo en una totalidad, el empezar a correrte. Si vivís con él y no tenés a dónde ir, empezar a ir a la casa de una amiga, empezar a ir a la casa de tu mamá, empezar a buscar otros lugares donde estar y que la gente se dé cuenta o que vos puedas decir, no puedo salir de ahí porque me está pegando. Claro. Excelente. La verdad que muy linda la nota y el mensaje. Y bueno, te agradecemos mucho este tiempo para el programa. A vos, Cari, muchas gracias. Muy amable. Centro de Hacienda. Estética Lindy. Promo 2x1 Día del Amigo. Reserva tu turno al 381-6634-357. Facebook e Instagram Centro de Estética Lindy. Esta es la época ideal para comenzar a preparar nuestro cuerpo para la temporada que se viene y este es el tema que vamos a abordar en la visita que hemos realizado a la clínica estética de la doctora Gabriela Costa. Hoy en imagen vamos a hablar del Body Up. Este tratamiento que permite tonificar distintas partes del cuerpo con resultados increíbles. Todos los beneficios se los presentamos aquí en esta nota con la doctora Gabriela Costa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Cari. ¿Cómo estás? Yo feliz de tenerlos nuevamente acá en la clínica. Bueno, y hoy vamos a hablar de los tratamientos corporales que vengo haciendo hincapié. ¿Por qué? Porque esta es la época y el momento para comenzarlos. Cuando me preguntan cuando comienzo con los tratamientos corporales, yo siempre digo que este es el momento, el invierno, que es cuando a todas les molesta sacarse la ropa, no se miran mucho ni nada de eso, pero no esperemos hasta octubre o noviembre para hacer un tratamiento corporal. Así que este es el momento. Tenemos equipos nuevos que han llegado, que están muy buenos y si querés tonificar la cola, los muslos, los brazos o lo que quieras, tonificar mucho, de verdad, mucho, podés ayudarte con el gimnasio, pero acá tenemos el Body Up que anda bárbaro y ese es un equipo excelente que da muchas contracciones por minuto, entonces tu músculo se contrae haciendo más que 100 sentadillas, digamos. Entonces tenés una cola así levantada, haciendo Body Up todo el tiempo en la clínica, tenemos los turnos habilitados ya para que puedan llamar y pedir sus turnos, podemos complementarlos con tratamientos de reducción también, que vienen muy bien, reducción para celulitis, para flacidez, etcétera. Tenemos tratamientos corporales variados, digamos, pero también tenemos nuestros faciales de siempre, que vos ya los conoces, como el plasma rico en plaquetas, que es muy bueno también para celulitis y flacidez, que también se lo puede hacer en esta época del año y complementamos con tratamientos faciales, pero el hincapié yo diría que está en los corporales para empezar en invierno. Doctor, una vez que vengo a la clínica, ¿cuántas sesiones necesito para ver los resultados y qué tiempo demora cada sesión? Bueno, las sesiones demoran más o menos, dependiendo de cada paciente, entre 15 y 20 minutos. Tenemos también complementos de esas sesiones con radiofrecuencia, por ejemplo, para tensar además del músculo la piel, que también se cae muchas veces y podemos ver los resultados a partir de la segunda sesión. O sea, en la primera ya se nota mucho el efecto muscular que genera la máquina, porque podés sentir como que hubieras estado en el gimnasio cinco horas, pero después se van notando cada vez más los resultados a medida que pasa el tiempo. Una vez que tenemos el resultado, ¿esto lo tenemos que mantener en el tiempo, doctora? Muy buena pregunta esta. Realmente hay que mantener en el tiempo los resultados de los tratamientos, porque por más que uno logre un buen resultado, todos los tratamientos se tienen que sostener, como todo, como todo lo que hacemos. Por ejemplo, si hacemos tratamientos para el pelo, los tenemos que sostener en el tiempo, porque si no el pelo se vuelve a caer. Si hacemos tratamientos corporales, también hay que sostenerlos en el tiempo, porque si no se pierden los efectos y no tenemos los resultados que esperaríamos. Entonces, además de acompañar estos tratamientos acá que se pueden hacer, podemos hacer también en nuestra casa, nuestro 50%. Yo siempre digo, yo hago acá un 50% en el gabinete o en el consultorio y las pacientes o los pacientes se tienen que comprometer a hacer su parte en su casa, como por ejemplo sería hacer una buena dieta, mucha agua, algo de ejercicio, tres veces por semana, dos, una caminata. No digo que se internen en un gimnasio si no les gusta, pero sí encontrar una actividad que les guste y que los haga movilizarse. Entonces eso me ayuda muchísimo a mí con los tratamientos que hacemos acá, tanto de reducción como de tonificación. Bueno, doctora, queremos que le cuente también a la teleaudiencia esta importante participación en el programa Ernestina y el otro país. Bueno, ¿de qué se trata y cómo fue esta experiencia? Ay, sí, estuve en ese programa maravilloso de Ernestina país, que se llama Ernestina y el otro país, justamente, porque muestra la otra cara, ¿no?, de la parte de los emprendedores. O sea, la otra cara de este país, donde uno por ahí dice, bueno, cuesta mucho emprender, me cuesta lograr mis sueños, no quiero dejar mi trabajo porque no me gusta, pero no quiero saltar al vacío y dedicarme a lo que me gusta. Bueno, entonces, en este programa en lo que se enfocan más que nada es en la historia de vida de cada uno y de cómo hizo el click para cambiar de profesión o para cambiar y dar el salto o para dejar de hacer algo que venía no haciéndote bien o no haciéndote feliz y pudiendo hacer lo que te hace feliz realmente, no sin dejar de lado también lo que es la experiencia de ser emprendedor cuando no sabes nada de un emprendimiento, ¿no? Entonces, el programa está muy bien enfocado hacia eso, hacia el hecho de poder cumplir con los sueños, poder inspirar a otras personas con tu historia. Entonces, la idea era contar la historia de cada una de las mujeres, porque éramos una mesa de mujeres y después se nos sumó Diego Reinhold, el querido Diego, que es un divino, que me divertí muchísimo con él y que de paso también les quiero contar que vamos a colaborar con la fundación de Diego porque trabaja con los niños y él nos va a contar en un vivo cómo trabaja, cuántos chicos tiene a cargo, bueno, en fin, todas esas preguntas vamos a despejar en un vivo que vamos a hacer con Diego Reinhold y va a estar en el IGTV de mi Instagram, por supuesto. El programa de Ernestina también lo pueden ver en NetTV, pueden verlo online, pueden verlo en la página, pueden verlo en mi Instagram, pueden verlo en todas las redes sociales porque va a estar puesto ahí para que lo vean y bueno, para que vean cómo ha sido mi comienzo. La gente que me conoce, muchos de mis pacientes saben cómo ha sido mi comienzo, pero hay mucha gente que no me conoce y que tal vez no saben cómo ha sido mi cambio para pasar de ser pediatra y neonatóloga a la estética, a hacer esto que me apasione, que amo y que lo hago con mucha felicidad. Excelente doctora como siempre, bueno, le recordamos a la gente dónde encuentra la clínica y dónde puede pedir su turno para todos los tratamientos que habitualmente mostramos en el programa. Me encuentran acá en la San Juan 71 de lunes a viernes de 9 a 21, estamos tomando turnos y recibiendo consultas de todo tipo. Las chicas están preparadas para contestar, pueden enviar al whatsapp, pueden enviar por las redes al Instagram o a la página o al Facebook que estamos atentos para contestar todas las dudas y todas las consultas. Por otro lado, quiero agradecer también a Miriam López Peluquería que me dejó el pelo hoy divino, me lo aclaró, hoy hicimos mechas, quería agradecerle a Miriam que es una gran amiga y que me peina hermoso y me cuida un montón el pelo. Buenísimo, muchísimas gracias doctor y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes y los espero por acá, por la clínica, cuando quieran llegarse, siempre con turnos por supuesto, que tengan un hermoso fin de semana, toda la felicidad del mundo, un beso para todos y nos estaremos viendo el próximo fin de semana. Centro de Estética Lindy, promo 2x1 Día del Amigo, reserva tu turno al 381-6634-357, Facebook e Instagram, Centro de Estética Lindy. Llegamos al final del programa, espero que hayan disfrutado de todos los temas que hemos presentado hoy en Imagen y también queremos que estén del otro lado durante todas las semanas las repeticiones que tiene nuestro programa en los canales de CCC. Continuamos en contacto a través del mail, el teléfono de la producción, recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Imagen Tucumán y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para recibir las notas y todas las novedades de nuestro programa que presentamos cada semana aquí en Imagen. Antes de la despedida, los agradecimientos de cada fin de semana. Te quiero así, indumentaria, por este lindo modelo que presentamos como siempre en Imagen, las joyas, este conjunto que tenemos hoy es de Celeper Accesorios. El agradecimiento también para Casilda por acompañarnos siempre en el programa, Fabiana Mambrini, peluquería, cuida mi cabello como siempre, y el agradecimiento también a Marcela Pereira, Makeup Studio y a la gente de Club Capelli de Hiper Libertad. Nos reencontramos el próximo sábado a las 17.30 aquí en la pantalla de Canal 12 de CCC con su programa de Estética y Salud que llamamos Imagen. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias por ver el video.